Vamos a la región de Valparaíso porque el desborde de un estero ha provocado inundaciones en viviendas, esto en el sector alto de Concon. Patricia Flores nos reporta hasta ahora desde ese lugar. Patricia. Así es, Davor, buenas tardes. Nosotros nos ubicamos aquí en el sector de Independencia Sur. Este es un sector rural de Concon. Lo que ustedes están viendo en imágenes es prácticamente una piscina que se ha provocado debido al desborde de un canal. Esta situación se ha mantenido así durante toda la mañana. De hecho, aquí la lluvia no ha cesado. Los vecinos nos contaban que esta situación empezó ya a tomar un ritmo bastante preocupante a eso de la madrugada, a eso de las 4 o 3 de la mañana, cuando el agua empezó a entrar a los patios traseros de las casas. Hoy día el panorama es lo que ustedes están viendo en este momento con las imágenes de Constanza Leighton. Prácticamente el agua que llega en algunos puntos hasta la cintura y donde se está haciendo todo lo humanamente posible para poder contener la situación. ¿Y cómo lo hacen? Hace un momento atrás llegaron con sacos de arena los vecinos del sector quienes han estado en este punto ayudando para precisamente evitar que el agua continúe entrando. Sacos de arena y todo lo que pueda ser un obstáculo en el ingreso para este sector del agua. Así se ha estado trabajando también con ayuda municipal, maquinaria pesada, para generar caminos, para generar desvíos y de esa manera el agua vaya saliendo de este sector. La mayor amenaza es esa. Las casas que hay aquí en el lugar, en donde algunas ya se ha entrado el agua, claramente generando toda esta preocupación. Un sector rural en donde los animales que mantienen en este punto también han tenido que estar bajo el resguardo de sus dueños. Nosotros vamos a caminar y les vamos a mostrar precisamente uno de los domicilios que ha tenido bastante el ojo puesto, por lo menos por parte de los trabajos de mitigación en este lugar. Lo hacemos con mucho cuidado, entendiendo que claramente caminar, transitar por aquí, es bastante complicado porque uno no sabe prácticamente dónde está pisando. Hay diferentes tipos de piedras en el camino, el agua que entra hasta acá lo hace con bastante fuerza. Claramente esto se llenó, nos decían los vecinos, en un abrir y cerrar de ojos. Sí, Pati, para volver a revisar alguna información que tú nos entregabas. ¿Por ahora esto está contenido hacia las casas? ¿Por ahora no ha llegado fuertemente hacia las casas esta inundación? ¿O ya hay algunas viviendas ahí en ese sector que están afectadas? Al interior de las casas me refiero. Hay algunas casas, claro, hay algunas casas en donde ha ingresado el agua de manera muy baja, a un nivel muy bajo. Ahí tenemos la señal de Pati Flores, vamos a volver con ella.